Yo respondo a título personal, más que una opinión, ¿cierto? Bueno, Chile ha planteado establecer una política de Estado hacia China en términos de las relaciones bilaterales. Al menos uno trata de establecer algún tipo de inferencia inductiva en torno a las narrativas que se observaron durante la campaña presidencial del nuevo gobierno, del presidente electo Boric, ¿cierto? Y al mismo tiempo, si quisiéramos observar las discusiones, también desde ahí establecer alguna inferencia inductiva del proceso constituyente, yo me da la impresión que en ese sentido va a haber una continuidad en términos de política de Estado. Esto quiere decir que van a haber áreas que van a apuntarse a una perspectiva de largo plazo y desde ahí seguir cultivando las relaciones. Va a estar este espíritu del diálogo, del entendimiento mutuo, de las negociaciones como línea de base en el caso de que haya algún tipo de interacción nueva al respecto. Y en la medida que eso, ese espíritu que lo evalezca, va a haber algún alto grado de continuidad en términos de lógicas de intercambio, no solamente en áreas económicas, sino que también interactuando cada vez más en ámbitos académicos, o cooperaciones en términos culturales, etcétera. Esos términos que pudiese explicar, ¿cierto? Con todos estos elementos que se pueden al menos inferir, pero que efectivamente el escenario me da la impresión de que puede ser más complejo al momento de incorporar variables externas. Es decir, que más allá de las relaciones bilaterales, puede ser que haya ahí también que sopesar el contexto internacional, que está muy dinámico, y que ahí también puede haber algún grado de interacción que haya que poner atención al respecto.